En el Instituto, y era la... bueno, para que me hicieran, fue una vez que teníamos... ¡Ha subido la moto al final! ...que estaba celebrando el carnaval, y a la vez que era como venido. Que voy a poner patas injustificadas, todos los que me hayan venido, a los que me traigan un papel del médico. Oye, algo fatal, perdón, eh. Que se corta. Sígueme. ¡No se corta! ¡No se corta! La fecha de carnaval, pero es obligatorio porque la gente en la red escolar, que hicieron esto por la montaña, pues la haríamos por la tarde. Los chicos tienen que vendir igual, participan de una manera o de otra, en lo que puedan. Y hay muchos que no han venido hoy, que no es además que los somos también. también percorre un sí y y y y y y y y ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.